de la sesión que se realizó en el Cabildo a propósito de la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas, los problemas en movilidad causados por señales de tránsito deterioradas, también la reacción de empresarios del sector transporte, dadas las medidas de la administración para desmontar las rutas del SITP provisional, y también vamos a hablar sobre la situación de microtráfico en la que se encuentra la localidad de Bosa. Bienvenidos. En el Consejo se realizó un debate especial en medio de la conmemoración del Día de Veras Víctimas, en el que se hizo un control político a las acciones encaminadas a proteger a esta población. En Bogotá existen más de 371 mil 800 víctimas de la violencia, de las cuales el 51% son mujeres. Es por eso que hoy, 9 de abril, Día Internacional de las Víctimas, se pide mayor atención para esta población. La bancada del Partido Alianza Verde cuestionó la efectividad de las instancias de participación y la atención de los centros locales de atención a víctimas, CLAP. Si ustedes reconocen que hay un problema en la atención en los CLAP, que se mantiene, lo pueden corregir. El tema de sistemas en tres años no ha funcionado. María Clara Arame también pidió acciones efectivas para los niños y jóvenes víctimas. Hay una población a la que hay que, por supuesto, poner los cinco sentidos y la mayor atención. ¿Cuál es esta? El 31% de las víctimas en Bogotá son menores de 18 años y el 35% están entre los 18 y los 28 años de edad. Osman Martínez afirmó que se debe dar atención prioritaria a más de 10.000 víctimas con discapacidad. Estas personas ya de entrada tienen una carga por ser víctimas del conflicto y adicionalmente una carga de su condición física o psicológica, en algunos casos de algunos niños, y esta discapacidad les profundiza aún más su vulnerabilidad. El objetivo del debate era llegar a nuevos acuerdos para la atención de esta población en el distrito. Y más de 26.000 señales de tránsito se encuentran en mal estado aquí en Bogotá. Este es otro factor que está afectando bastante la movilidad. Suba, Kennedy, Chapinero, Usaquén y aquí en Teusaquillo es una localidad donde más se encuentran señales de tránsito en pésimo estado. 73% de ellas corresponde a cruces prohibidos y también otras señales de tránsito como pares. Más de 26.000 señales de tránsito en pésimo estado, señales que tienen de manera diversa su cruce, donde es cruce prohibido girar a la izquierda, está cruce prohibido girar a la derecha. Esto ha generado accidentes de tránsito, esto ha generado retrasos en la movilidad de la ciudad. Según lo que denuncia el concejal, a este dolor de cabeza se suma que Bogotá tiene un gran déficit en la instalación de señales de tránsito. Donde hoy encontramos que solamente el 34% de las señales que debían estar instaladas a la fecha en la ciudad se encuentran instaladas, lo que quiere decir que estamos en déficit de cerca de más del 60% de la instalación y mantenimiento de las señales de tránsito en la ciudad. Las principales deficiencias son ausencia de funcionalidad, daños generados por terceros y condiciones de deterioro ambiental o por accidentes. Desde el consejo se está advirtiendo que el distrito hoy no tiene claro cómo va a reemplazar las rutas que desmontará el sistema integrado de transporte público provisional en los próximos meses. ¿Qué plan de choque asumirá el SITP para suplir las necesidades de transporte público frente al cambio de rutas? Esta fue una de las preguntas que hizo la consejera Gloria del SIDAS del Partido Conservador a la administración en un debate en días pasados en el cabildo distrital. Nos preocupa y así lo hemos manifestado en debates de control político la resolución 049 del mes de marzo que busca eliminar, suprimir, modificar cerca de 30 rutas en la ciudad de Bogotá, pero lamentablemente lo que nos dice la administración es que se va a reemplazar con el sistema zonal y ese sistema zonal ya sabemos la crisis que está enfrentando. Los tiempos de espera y la movilidad misma ha aumentado en más de un 60% en estos corredores de movilidad. En virtud de eso queremos exigirle a la administración primero que nos dé una respuesta porque no nos la ha dado, cómo se está supliendo estas rutas y de la misma manera pues que si no funciona pues que efectivamente se venga, se eche para atrás este acto administrativo que ha firmado el señor secretario de movilidad. Asimismo la conceja la manifestó su preocupación porque los ciudadanos al ver que no habrá buena cobertura y calidad en el servicio y al no sentirse seguros en el sistema van a acudir a otro tipo de sistemas de informalidad con un mayor agravante de ilegalidad. Bueno y también hay otra preocupación en el consejo y es que el tráfico de drogas al menudeo se está tomando zonas del sur de la ciudad. La advertencia del concejal Benús Albeiro Silva es que si se sigue viendo el problema del tráfico urbano como un tema menor será muy difícil desarticular las bandas delincuenciales. Nosotros hemos venido insistiendo desde que llegamos al consejo que mientras sigan viendo el problema como micro y que sigan hablando de microtráfico pues no lo van a enfrentar y cada vez el narcotráfico urbano y narcotráfico en Bogotá crece de manera desmedida. Hemos visto lo que está ocurriendo justamente la semana pasada alrededor de los colegios como se siguen cogiendo bandas de 20, 30 personas muy bien organizadas. Según el cabildante las bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes generan el 80% de la inseguridad en Bogotá afectando principalmente a localidades como Bosa. Lo que pasa es que con el Bronx ahí no se cogieron las grandes cabezas, los grandes ganchos, los grandes organizadores de estas mafias y de estas redes de narcotráfico en la ciudad. Entonces eso lo que ha hecho es que se distribuyan a muchas zonas y que hoy tengamos muchos Bronx en todo Bogotá con muchas cabezas muy bien organizadas y con mafias del narcotráfico que se están tomando toda la ciudad. Desde el consejo se hará un seguimiento a la política de reducción de este delito que según lo expresado por el concejal no ha sido efectiva. Lo que le pedimos incluso a los nuevos gobernantes, al nuevo presidente es que comience a ver el tema en el caso de Bogotá como narcotráfico urbano y no como microtráfico. También se piden acciones concretas alrededor de los colegios. Muy bien, hasta aquí Consejo al Día. Ustedes como siempre, gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter que es arroba consejodebogotá en YouTube. Pueden ver este capítulo y todos los anteriores. Ahí estamos como el Consejo de Bogotá en TV. Recuerden que nos vemos el próximo lunes 7 y 20 de la noche aquí en Canal Capital. Feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!